Señoras y señores, una realidad es que el Comité Organizador de Tokio 2020 ha dispuesto, en virtud de las razones expuestas del cambio climático y lo que ello comporta para el desarrollo de nuestra humanidad, ha decidido entonces dar ejemplo. Saben ustedes que el escenario, el Estadio Olímpico, por ejemplo, fue construido con madera de varias de las localidades importantes de Japón, producto natural. Bueno, pues algunas medallas, como las camas también de los deportistas de material reciclado, algunas medallas también han sido preparadas y elaboradas, literalmente, con basura electrónica. Esta es nuestra nota. Las medallas de oro, plata y bronce que se le entregan a los deportistas están hechas en parte con material reciclado. Todo fue en el marco de una campaña denominada Hacia un futuro innovador para todos, en el que se le pedía a los japoneses que entregaran sus aparatos electrónicos en desuso para hacer las medallas. Durante la campaña se lograron recolectar 79.000 toneladas de basura electrónica, que sirvieron para hacer cerca de 5.000 medallas que se iban a entregar en ajustas. La medalla de oro pesa 556 gramos, pero solamente 6 gramos son oro laminado en plata. La de plata pesa 550 gramos y está hecha de pura plata. La medalla de bronce pesa 450 gramos y es una aleación del 95% cobre y 5% de zinc. El diseño de la medalla fue hecho por el japonés Yunichi Kawanishi, ganador de un concurso en el que participaron cerca de 400 personas. Novedades importantes en el premio O en el mayor anhelo de los deportistas, que esperan quedarse con una de las medallas que se repartirán en esta edición atípica del evento deportivo más importante del mundo. ¡Gracias!